Muy buenas tardes, estamos de nuevo en otro directo de cuarentena, hoy ven una visita también muy solicitada porque mucha gente de vos mandaba comentarios de ok, está muy bien, pero entrevista a gente rural que también existimos, y bueno, aquí estamos. Es un poco especial el convidado de hoy, porque aparte de ser amiguitos en Instagram, también somos familia, así que no se puede estar mejor acompañados. Vamos con él, que anda por aquí. Hola Carlos. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal de confinado o aire libre? Muy bien, estás muy bien. El problema es trabajar, después por lo resto. ¿Tú, bueno, donde estás currando tu trabajo es Santa Compa o estás fuera de Santa Compa? Macericos. Macericos. Está casi entre Santa Compa y Macericos, va. Es Santa Compa. Es Santa Compa dentro de poco. No, no creo. Pero, ¿qué tal lo llevas? En plan, ¿no se nota mucha diferencia entre un día normal y un día de cuarentena? No, no se nota nada. Claro, porque tu día a día es normal. Sí, tanto aquí en el trabajo como en la casa, que también tengo vacas. ¿Qué te pasa, Adri? ¿Qué te pasa en tu día a día? ¿Cuál es el día normal para Adrián? El día normal, ¿qué te digo? El turno de mañana o el turno de tarde. ¿Qué más jodido tienes? Ningún. A ver, si hay falta, tengo vídeo todo el día. De esta mañana hasta la noche, pero... O de mañana, por ejemplo. ¿A qué hora te ergas? A las 4 de la mañana. ¿A las 4 de la mañana sales de casa para ir a llegar a la granja? Sí, para llegar a la granja a las 5 menos 4 menos 10. Para ver que no pasara nada de la noche, que está todo bien para empezar a las 5, vamos a ir. ¿Estás muy bien acompañado? Sí, están las vacas por ahí. Hay otra aquí. Está descansando. Había mucha gente que preguntaba si las vacas que trabajabas aquí estaban soltas o están amarradas como siempre se ven. Las vacas con las que trabajabas aquí, ¿cómo están? Estas están las que son secas, es decir, que no dan leche, más novillas, que no son vacas y no nunca parieron. Estas están ceibas. O sea, soltas están todas. ¿Qué pasa aquí? Estas salen para fuera. Y siempre que, bueno, tenemos comida familiar y tal, ¿cuántas me cómo furulan las granjas de hoy en día? Porque hay que ser más informático que Gandeiro últimamente para trabajar en una granja. Sí, Gandeiro hay que ser. Si no es Gandeiro tampoco vale. Está bien, es verdad. Pero que las vacas se abonan mucho en sesoas. Hay robots de ordeña, pero siempre hay que estar una persona con él. Siempre. Pero ¿cómo funciona esa máquina? Esa máquina lo que hace es ordeña a vaca mediante un sistema de detección por infrarrojos, es decir, detección a la vaca y abre los tetos. Tienen unas coordenadas. Esas coordenadas, lo que indica donde está el teto es colocar. Coloca lo que es la pezónera que sirve para sacar el leche. Hay otro sistema de otra marca que tiene una cámara. En vez de infrarrojos está en una cámara. Es con esa cámara, ve donde está un súper, se coloca. Pero a mí lo que me chocó cuando me explicaste, fue que a vaca decide cuando quiere ser la mochila. Sí, sí, por caso, a ver, las vacas... Por ejemplo, aquí, nos hacemos tres ordeños. Musquemos las vacas tres veces al día. Supuestamente, a ver, dan más leite. Para parte de porque den más leite, eso no tiene nada que ver. Las vacas que hay ahora en día dan mucho leite. Tienen mucha producción, son vacas muy buenas. Por cosas genéticas, todo eso son vacas muy buenas. Entonces dan una producción muy alta. Hay vacas, a ver, aquí hay media de 41-42 litros por vaca a día. Pero hay vacas que son mayor que en un día, pueden dar 70 litros. ¿Entiendes? Hay una vaca, imagínate, a fardar ese leite todo nubre. Entonces, lo que hacen las vacas es... Las vacas, ese leite, apretan. Apretan y eso es darles fiebre. Una vaca, si no ordeñas, un día o dos, o que falle fiebre, enferma, colle mamitis o otra enfermedad, y morre. Por eso... Hay gente que se quiere, como por ejemplo a ti, ¿no? Que siempre lo defendiste, de que te quieres dedicar a eso, a las vacas, al rural, a la gandería, hay que estudar. Porque mucha gente pregunta, ¿hay que estudar para ser gandeiro? ¿O puedo ser gandeiro sin estudar? Pero a ver qué pasa. A ver, puedes ser gandeiro sin estudar, si levas toda la vida. Es decir, como a nuestros... Meus pais, muchas gente de antes, que levas toda la vida, pero, en la cita ya tuvieron que ir a cursillos, tanto para enseñar, como para muchas más cosas. ¿Tení que estudiar? Claro, estudiar, siempre hay que estudiar, sea ciclo formativo, sea administrativo, tanto administrativo, como tema de vacas, veterinaria, ingeniería agrónoma, cualquiera, hay que estudiar, eso sí. ¿Ti qué estudiaste? Porque, bueno, ti, siempre, vamos a decirlo así, criaste este, corriendo entre, entre a cuadra, mientras tu Anay trabajaba, pero... Me la pago desde sus tres años, así que... Claro, ti formaste, no te dedicaste así porque sí. Sí, en ciclo medio, ciclo superior. Formación, bueno, agropecuario, después tenés un ciclo superior de... bueno, de... ¿cómo es? Bienestar animal, sanidad... auxiliar de veterinaria, va. Tengo más desenfocado a los animales, bueno, cómo funcionan los animales, tanto vacas como porcos, bueno, todo tipo de animales, canos, ratos, faliñas, que era lo peor, que no me gustaba nada, ya no entendía, pero... así que acababa con las vacas, ya no había más colegas. Eh... ¿Cómo...? Yo te preguntar, merda, es que a próxima pregunta... Ah, vale, ya me acuerdo, que... ¿es muy normal atopar a gente nueva que se quiera dedicar al mundo a grandería? Sí, sí, es normal. A ver, aquí en esta cuadra, por ejemplo, somos... 4 rapaces, yo soy más nuevo de todos, eh... los 4 rapaces tenemos menos de 25 años, incluida una... una dos rapaces, eh... a jefa, que es un asocio con sus pais. Es decir, que o rural sí que hay sangre nueva no rural. Sí, hay muchísimo. Tiene que haber. ¿Y todo el mundo puede trabajar no rural? Si te guste, si te guste, aguantes, sí. Pero, pero digo, se... en plan, traballar no rural implica a mellor ter una certa base. Y, por ejemplo, tens una cuadra en la casa que te asuda. Pero, por ejemplo, yo... Yo siempre digo que son do rural, eh, títasme que defender nisto. Pero si yo ahora quiero montar una granja... Sí. ¿Puedo? No. ¿Por qué? A ver, desde cero no... aparte de que el mercado se está como está, aquí en las que estamos montadas cualquiera problemas vas a quiebra. O sea que no... No es por tema económico. No es por tema económico. Porque, a ver, 10 horas que quieres empezar en la cuadra de cero tienes que tener muchas cosas. Tienes que tener base territorial, tienes que tener que encelerar el boleto, que no hay, ni ecológico, o que tú quieras. O vendes por ti mismo. Para vender por ti mismo tienes que... muchas cosas. Tienes que tener grandes por ti mismo. Ahí va. Ahí va. Que... Claro, os que xa estades traballando con un mundo grandeiro, as cosas no están fáciles. No. Ni las ponen, ni tal. No las ponen fáciles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para que... para que las cosas no estén fáciles? ¿De dónde venen los problemas? El problema aquí. A ver, el problema para empezar Galicia, a ver, apoyada en el tema rural es apoyada en ciertas maneras e no. Pero, por ejemplo, tenemos la política agraria común que es a PAC, conocida PAC, que nos dan subvencións para los ganaderos, e tal... A ver, o sistema que tenemos está bien para Castilla y León, para zonas que tienen mucho terreno. Para aquí, no vale. Bueno, están poniendo por aquí que están prohibidas esas oralitas. Hombre, sí, están prohibidas esas oralitas, pero si las construcciones son bellas... Esta cuadra... A ver, cómo os explico. O meu jefe, como me di él, él tenía cinco vacas cuando empezó, en el año 97. Tenía cinco vacas, hay eso. A tres eran de acá, ni de ley te eran. Está claro, mi jefe empezó de empleado en esta cuadra, en esta nave que se ve ahora. En esta nave que se ve ahora aquí. Empezó aquí de empleado como sí, 40 vacas, 50. Bueno, al cabo dos años, bueno, fui trabajando, trabajando, un día, decidió juntarse con su jefe, que es un tos, y desde ahí, invertiendo, invertiendo, tú dices, como decía él, yo tuve nueve o diez años sin ganar cartas, es decir, si ganaba mil euros, todo iba para a cuadra, todo lo que ganaba, para a cuadra, para las vacas, para todo. Hay una cosa que creo que das más... Por eso es bella cuadra. ¿Eh? Por eso es bella cuadra, fíjese aquí, ya está en paneles, ya no es... Ahí estamos. Hay gente ahí que está criticando as oralitas, porque son as bella, ya cuadra bella, pero está a parte nueva. Sí, sí, a ver, hay parte nueva, por ejemplo, está todo ventilado, tenemos un sistema de ventilación inteligente, es decir, cuando hay calor, en esos ventiladores hay agua, no tenemos calor las vacas, para que no se estresen ni nada. Imos ahí, Adrián, que hay mucha gente que, claro, ve las explotaciones gandeiras, como algo negativo, que los animales sufren o que lo pasan mal. Yo creo que lo mejor tengan en la cabeza aquellas cuadras antiguas que es cierto, que los ratos corrían entre las vacas, y ahora las cuadras de salud son así. Pues, no, porque, a ver, para empezar este año se viñeron, antes de esto, do virus, se viñeron dos veces a hacer inspección, aparte de que o leite se achivayan todos los meses, e análisis do leite fanse todos los días a diario, es decir, no hay trampa ni no hay cartón, o mínimo, a ver, o leite ten un porcentaje de agua, e ten un tan ajustado que todo, como llevo, tes, a ver, vendemos aquí 15, 18.000 litros ho día de leite. Como llevo tes 1200 litros, a dan o tanque a cha xoche descontax, a abrán, como dium, si a entende che poden cerrar la cuadra, de cual que teñes mil vacas, 10.000, al que queres, se voy a encontrar salud pública o calcara cosa, trorjense, ni nongares nadie Vou cheкué regular por aquí к'i lo que regändern ¿Qué porcentaje de gando está en Prado y se recibe luz solar? ¿Luz solar recibe a todas? Todas las vacas reciben luz solar. Luz solar de noche tiene un foco que se alumbra. Lez, foco es lez. Sí, sí, fuera carayada. En muchas casas no entraron este tipo de lámparas. Eso alumbra. Sí, sí. Hay sobre 90 animales que están para fora e para dentro. Es decir, que pueden salir afora, pero estarem dentro. O resto de los animales están libres. A ver, ¿puedes enseñar? Están libres, pero no salen afora por temas de que están libres, deitados y no tienen problema. A ver, están tranquilos. Si no ves estos animales está aquí a vaca, a ver, no marcha. Pregúntanse por aquí. Hola, Boas. Estou estudando en Sergude, producción agropecuaria, y a mi idea es seguir estudando pero ciclo superior como saída para trabajar por fuera, no habéis. ¿Recomendas facer o superior? Sí, de hecho, a ver, a sudar no porque yo leo trabalhando muchos años, pero sí, sí, que recomendo. E se cuideres facer la carreira e se teñas capacidade para facer tanto veterinario como ingeniería agrónoma. Pregúntanse por aquí. Sabes que ahora a situación do coronavirus dura, e a que é, esto vai vir detrás de una crise económica dura, tamén, es decir, muita gente vai se ver muy apurada. E pregúntanse por aquí, crees que logo disto te fará un retorno rural? Non se sabe, a ver... A mídica frase que dinos vellos, a xente vai se votar o rural outra vez, as vacas. Sí, a ver, no, as vacas non, porque, a ver, eu teño unha opinión nisto moi cerrada, que quero decir, se te gustan as vacas, se te gustan as vacas, sí, pero se ves para intentar vivir de subvención, se eu teño esto porque ti tal, no, se te gustan as vacas, é porque se te son talleres de coches, se te gustan os coches, se é mecánica ou se é médico, é porque te gustan, non é decir, vou para ir, para xaná, no, as vacas non dan, a ver, dan cartas, pero non dan como para... A ver, eu levo, por ejemplo, agora levo un mes, casi meses e medios traballando seguido, mínimo 12 horas ao día, aquí, sin contar o que traballo na casa, voluntariamente, é decir, non é decir, o jefe, o oblige, non, voluntariamente, a mín da mi faltar na casa, catar, eu sei, por ejemplo, se non vou ver isto, a miña vida era, iba a traballo, comía, traballaba pola casa, á 6, a 13 da tarde iba ao ginásio, chegaba para a casa, iba a traballar na casa, quitando por ele, que te ia preguntar antes, que se me esqueciu, e iba por esa liña, que unha das cousas que máis duras lleveixo ao mundo da gandería é que non hai vacacións, sobre todo, se eres ti a persoa propietaria da explotación gandería. Os empleados, sí que temos vacacións, os jefes, así, podes, 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 hai dúas semanas? Non, aquí non, pero, por exemplo, cando estuven en Francia, todos os franceses, vea, todos, a maior parte dos que conocían a Ló, libravan todos os verans quince días. O que facían era os veciños, deixaban des explotacións aos veciños, e se levaban, o asiente, pagaban, a esses quince días, viñan de vacacións, moito, algún índa, algún compañero meu, índa, que viñaron a facer esa visita de verano, en Galicia eso pode pasar? Que o veciño che veña a cuidar das túas vacas? Que veciño? O que teñan setenta anos? Como pasa? Non o ves, non o ves posible? Non, porque, a ver, unha cuadra pequena, así, unha grande como esta, xa, te has empleado, xa, non te faría falta, pero unha cuadra pequena como a miña, non vacacións, vacacións, porque date o conta que se ven a cuidar das túas vacas, é porque ou teñan vacas ou confías moito neles, entón, te poste, teñan terías que asotar eles. Claro, é que a vaca non é, como se pode dicir, non é unha materia prima, a vaca é algo que queres. A vaca, non, xa, 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 una temporada pero refiero que por ejemplo, aunque trabajas con muchas cabezas de gando cariño o animal acabas de tener sí, a ver hay animales que siempre son, por ejemplo tenemos aquí una cuchilla que perió otro día es cerrado un hoyo a dante se vean, no hay problema tenemos alguna otra que es atravesada desde que nace hay otras que son mansiñas de todo hay una 520 metros de una oreña se te vean para que ella raña la oreña hay muchas, 3.92 esa mansiña de todo, bueno, hay muchas cada vaca es un mundo yo recuerdo a mi abuela materna por parte de mi anay que cuando marchaban con la vaca porque la vendían de casa ella lloraba porque daba pena porque marchaban con el animal que la querían y cuando morra una vaca da hecho mucha pena es el tío no es decir es como si hubiera una persona de la ciudad o a mí mismo que tenía el caso que morre ese caso sí que pasa claro que hay mucha gente eso, que tiene una idea de que no se pues que no se tiene un aprecio a los animales que se ve muy como material que no es un material que son vidas que es verdad que muchas van para lo que van pero que siempre tiene que estar hasta con mucho respeto siempre que se han sufrido ven cuidadas y si hay granjas que no tienen este comportamiento hay que denunciar y que ellos hagan inspecciones que ellos tienen los animales sí, eso siempre pero voy a buscar otra pregunta voy a buscar la puerta que yo tengo que trabajar aquí vale, que estoy en el directo y se te me equilibraba y se te me equilibraba más por la tarde sí la semana pasada pregúntanche por aquí ¿cómo habrías que hacer desde tu punto de vista para hacer atractivo agro a mocidad urbana? que va con atractivos ¿qué más quieres? puedes a ver hay libertad estás o aire libre estás con los animales disfrutas voy a decir de contaminación para ver eso no hay nada no hay nada que impedir a gente que quiera vir para agro porque tiene que gustar e querer vivir vivir de eso inda que no jane cartos tema económico eso te has que olvidar o tema económico eso es o último a gente dice que te metes 500 vacas porque quer ganar más cortos no a ver no es eso eso fue a gente si te quedas atrás comen hoy en día un país que no sea competitivo no es tal un país que no sea competitivo en cualquier sector tanto ganadero automovilista no no vale hay que ser competitivo caballera vas a hacer más preguntas macho estoy intentando hacer serio pero como estar no sé en la casa tomando algo yo que he hecho unas paridas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué que es? claro ¿por dónde andas ahora? dentro de la granja estoy unas vacas del lote del medio a ver no sé si se ve pero ¿pienes algo? sí 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 que se ven pues estoy metiendo para que para que sordiñe estas musen se ahora 9 de la noche musen se las 2 de la tarde y las 6 de la mañana es verdad un dato curioso para la gente que no sepa nada de vacas todas las vacas tienen costumbres es decir tenemos collares de identificación no sé si se ven ahí las vacas son unos coos amarillos esos collares lo que hacen detecta la vaca detecta todo se come se tiene fiebre temperatura donde se deitan todo 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 da vaca lo que es curioso es que las vacas tienen su horario es decir casi siempre la misma hora minuto arriba minuto abajo entran para la sala musen se salen comen y deitan todos los días preguntan por aquí porque veo que estás muy feliz con tu trabajo pero preguntan ¿qué es lo que menos es lo que menos te gusta de tu trabajo? gustar justamente todo es lo que menos a ver no sé que te podría decir o que menos hay pocas horas no día para traballar con ahí sí no me chegan al fin día no me chegan no porque a ver jodeme muchas veces jodeme no ir a ginás non é por estás aquí no traballo todas las sales e dices joder no me voy a rejejar a ir a 11 de noite para o ginás o que te menos hacer hasta todo me a levantarte vou a contar unha intimidade tú aquí diante de toda a xente este rapaz este rapaz trabalha o mellor 10-12 horas cargando cuchos dun lado para o outro después de cambiar cuchos tantas horas di non fixen deporte suficiente vou ir ao xignacio a levantar pesas sí de feito temme mal porque ao dormir pouco é facer moitas horas o corpo non se me recupera non gano tanto músculo preguntaban antes preguntaban che por los comentarios se as vacas siguen tendo nomes como antes ou xa son números eu na na casa teño de nomes as vacas aquí agora mesmo aquí son números porque hai moitas vacas pero hai moitas granjas que teñen 200-300 animales que teñen un pendiente a parte de identificación que teñen un nombre ou un número con nombre sí, sí teñen moitas vacas teñen un nombre eu teño un cucho aí abaixo chamo de Luís tapa carne por que chamo de Luís o principio era Chucho por Chucho puse yo a robó entonces a ver vou te mandar outra pregunta por aquí que te fan moitas persoas critican o rural nin que non ten futuro que elles dirías esas persoas eu creo que o rural non só se entende o mundo da galmería senón tamén a temas de plantar o mellor alimento se usa así a ver se plantas eucalitos sempre ten futuro só se ve adrián adrián veu unha rapaza veu unha rapaza criticando os eucalitos non a ver o agro ten futuro porque a ver a cea vou escutar cando estaba no colegio había unha demanda aquí de aceite de galicia fajo caso eu de escutar que había demanda de aceite de galicia castaña de galicia cantas se vende pa China vendese moitísima castaña non me acordo que a variedade era pero era unha castaña que vendese toda pa China todo o que se colhe recolhe en galicia casi todo vai pa China aquí produtos daqui ten xa pelo tipo de suelo que temos o acidez que ten é materia orgánica a ver moita humedad é a ser moi ácido desfaxe moi ben entón se colhen outros sabores tanto alimentos como árboles poden entón se é unha ventaja contra outros sitios de España aquí en galicia ten moita salida non é como decir pasa a Castilla teño que meter un millón de euros en razadío pa poder reculler cinco tomates non aquí plantas non sei malo será que non choves a ver que tamén te preguntan por aquí claro que moitas preguntas repítense a ver dime outro a ver a ver é é non é posible non encariñarse cos animais bueno iso xa falamos antes tamén a ver iso encariñe este alguma vez ancho raya a ver a mín abriu má cabeza o xe que ese día dá no moa raya cando foi iso fai fai fará tres dos anos e algo tres que me pisaron a cabeza contra o xar hostia eu soupe eu non me enterai diso e que ainda fora a festa ainda tiña pelar foron anos deses que me dara por rapar a cabeza de todo ah cando estavas que a cabeza arrapada si fai for a mano deses no verán principios de verán susto acabar o colegio e tal sempre traballaba no verán contratar aumentar e a semana de empezar a traballar outra vez a la vai abriu a cabeza pero era bueno eso foi un dato curioso eso fui ás ás doce da mañán á unha da tarde acababa o turno era noutro sitio era na cumba que aquí nesta cuadra aquí solo hai vacas non hai animales non hai novidas ni nada que este año é un centro de recrío entre outros setes e estaba ali estaba ali trabalhando é bueno é cabrón a presión non me acorde de verte co cabeza si ostras pois eso fui un golpe le vei dan jrapas do golpe fui ás doce a preguntar metas non sei sangro e dixime si sangros é ser é moito a ver é contei hasta un acabei a jornada despois levar un mame mima 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 na casa e podes traballar na casa claro que ti traballas no teu traballo pero o traballo da casa non deixa de ser traballo no a ver o traballo olvídate chegas á casa e vas aquí como di un dios vou morto chegas á casa dios hai que facer isto e isto e vees traballo por todos os lados se ajusta e chafale e dix dios se for así tamén o traballo di madrid que é boa te decir outra intimidade túa xa que estamos en confianza este rapaz de cativo cando estábamos xogando na mesa comendo escuitaba un tractor e botabase á porta ou á fiestra a ver que marca era que grande tiña as rodas é decir ben che de cativo si a ver os tratores tamén me gustan pero eu doio a todos claro ti que máis che gusta en plan traballar coa maquinaria ou ao mellor traballar coos animais porque o da maquinaria moitas veces non ves ni os animais ti traballas manexando cousas os animais pero a ver maquinaria gustame gustame pero non o típico rapaz que vai ca maquinaria e traballar 20 horas a día enriba dun trator e ainda non sabe o que fai xabía me esta leira vai a xabía non sabe nin por que xabía non a ver a mí me gustame decir pois teño estas leiras tal voy a botar tanto cal tanto abono voy a botar este abono porque fax analítica sabes como tá su suela sabes todo traballas esa leira de esa maneira porque ten que ser así botas esa cantidad de abono porque o suelo necesita eso o vas a botar millo o vas a botar herbe necesita eso e xa é o que me gusta a mí aparte da vax non o tema de traballar 30 horas a día enriba dun trator e chegar a casa reventada e ao final do día non se achas bueno estamos vendo que a vida do rural non decían agora co tamo do coronavirus que a xente do rural teño unha xoia que vivir no rural por primeira vez o rural por primeira vez o rural está mellor que na cidade todas as comunidades calquera persona que vive no rural ten suerte non só por ser ganadero ou agricultor mesmo un mecánico que teña un taller nun pueblo ou calquera calquera ten suerte bueno aquí preguntan-te non sei non fai falta que o contestes que podes decir unha cifra de arriba a baixo de canto que se cobra traballando nunha explotación desta non fai falta que digas o que cobras ti pero ti di mais o menos que depende é? responde-te como orçallero depende dependo o que fagas non é o mesmo un rapaz como a mi que eu fago xe todo cando é todo é todo desde vacas que hai que secar saber o que hai que tratar vacas que mover vacas cuchos todo tratar animales tanto medicals todo vacunar eu fago xe todo claro porque hai que ter conhecimentos que a outra persona que o único que xe fai é o que sei xo xa lo non é que xa o que fago a mellor é porque non é o de esas personas que va chego a traball e fago as minhas horas e vou para a casa non é ver esas personas ao final van xe cobrar un sueldo normal eu podo xe dicir aquí dos que traballamos aquí ningun cobra menos de mil euros claro é que eu sei canto cobras non vou dícilo nin ti o deve dicir nin ti o que has que dicir pero que pero que os gandeiros claro os gandeiros que traballades tal non se cobra mal non a ver agora mesmo a xente tamén a xente tamén piensa que o jefe do ganadero é un explotador pero xendía unha cuadra non é como antes antes os ganaderos ou todo o que ganaban pisos viña festa por aí non agora moitas diles son sociedades entón o jefe ten un sueldo como nos temos non é un sueldo normal o jefe non ten que ter un bom sueldo pero non malgastan como antes tirar os cartos que de feito moita de iso foi porque moitas cuadras fomos na ruína o jefe o melhor vía entrar un ano 100.000 euros limpos ali no banco o caradero franque imagínate 100.000 euros non que en realidad non eran limpos tibía la tesorería tesorería 100.000 euros no banco pero depois paja pienso paja tal cual e dixo ostras pois vai ser que teño un problema porque comprei un coche comprei tal e afuera teboi de cartos así comprei un piso en Santiago díxense que tamén compran un piso en Santiago e despois claro claro hai moitos unha cosa é invertir os cartos e outra cosa é malgastarles quero dicir un janadero porque compre un piso ou dos en Santiago non ten nada malo significa que a cosa hai vea si si pero é máis moitos janaderos moitos janaderos fan eso porque eles cando eran novos traballaron moito e saben que é janaderos cartos e non queren que seus filhos perdan nada e por exemplo por desgracia ou por suerte non son meses que te compran pisos por Santiago pero prefiro traballar as cousas por mi referíame a esa xente que chega a subvención que criticabas ti antes que o gastaba en pisos en festas si un coche que puñe en cara da empresa funcionaba volte a fazer dúas preguntas unha pregunta é que crees que está fallando para que o rural este ha presudicado e logo se en Galiza hai cooperativas que está fallando pois o primero que falla é que hai xente de 60 70 anos que ten unha ovella e está cobrando na PAC que ten terra se cobra na PAC xa é o principal problema ou xente que ten moitos cartos compra terreno compre ese terreno mete dúas ou tres ovelles e tamén cobra a PAC xa é o problema que é que como xente que é o único que é beneficio económico pide a PAC é prefeito agora mesmo Galicia ten un problema porque a Europa xa é o carto da PAC para a Galicia está vimos cobrar moito menos por culpa disso unha das cooperativas que tal vai? tema das cooperativas outro tanto do mesmo subvención xa xente nincun era das mismas ideias xuntanse ao ano dos fans a maior parte fui así é que eu personalmente creo que hai moita xente que non é nada de externo que monta uma cooperativa dime, dime ti en França ti en França non vi as cooperativas moitas cooperativas ti vi as vecinhos que se xuntavam como a cooperativa para poder comprar maquinária a medias é o Cumas o que se chaman Cumas é un ganadero ali en França maquinária maquinária ti en França tinha muitíssima vacas para fora a vivir a disfrutar vivo muito melhor que a nós e sigues afatando isso de que por exemplo imagínate nunha aldea compran entre todos pois unha cisterna do surro e compártelo non xa non non porque a mellor só son dos ganadeiros é unha moi grande e a outra moi pequena ou non se levan nin ben vai te saber ti a ver tí que se facendo perte as Cumas cá Cumas si que hai aí xente que moitos que compran carros de facer la comida para os animales iso si entre 10 15 e 20 personas cada 5 anos cambian piden subvención entre todos imagínate compran 20 personas un carro de 100 mil euros piden subvención non a mitad a coquejana anduvello e a subvención non a mitad mira o que xe sale un carro para 20 personas é unha forma de a maquinaria a maquinaria carísima claro ascento non ve e a coquejana moito a ver por exemplo onde estou eu canto custa canto custa un tractor por exemplo mira novo o que temos aquí agora novo 205 mil euros pero a mi para pero ti pensou uma cosa agora se montamos por GPS os tractores falta e falta GPS se tens unha maquinaria moi vella se tens un problema para comprar se tens aperos moi tal falta maquinaria moi moderna casi todos os tractores agora teñen autofiado a decir ti posi unhas coordenadas e vai solo te has que darlle para girarse non se este de frente eso si este home este home que vedes que non para de moverse ecotipo está trabalhando está trabalhando mentre fai o directo cando me dixo que librava por a tarde é que non te vai a trabalhar de moho ben igual pregúntanse por aquí como crees que Asunta actuou estes anos no rural a ver o rural eso non me podo meter moi toqueza un terreno moi difícil raja 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 a ver o rural en Galicia frente a outras zonas de España ten moitas ventajas pero Asunta asudou ou non asuda si e non si si porque a ver algo sempre fixaron por nós e tal pero mais ben fixaron bueno xa te dixen o tema da PAC porque porque nós temos que ter o mismo sistema a mesma PAC que tenham os da Castilla sendo mundos diferentes Valicia Castilla entendes a ver pedir cousas que non valem nada para aquí una cousa boa é o que tiñamos que inyectar o purín e todo eso bueno eso atrasou pero eso fui por Europa non fui nada de asunta ni nada aquí tanto o país como o que a Galicia tiñen que apriar moito máis ao ganadero sobre todo en Galicia sendo que Galicia por certo produce entre Galicia e Astúria e Navarra producimos 80% do leite en España así que non é unha risa Galicia 56% del leite en España e a España é a cuarta productora de Europa así que Galicia está a cuarta sí a séptima a séptima productora de Europa así que Galicia está entre as máis grandes de Europa Galicia quero te preguntar que non sei se empezar con as preguntas trascendentais e disas preguntas serios bueno quero te preguntar que tenes aí un robotillo en plan que non paras de subir stories con robotillo ese robot que é para colocar ya comida adiante non? ese robot que fai arrimar a comida de noite todo así ti programalo marcas de unha ruta é o que fai o robot é esa hora é ese tal tan unhas ríes polo chan de ferro é o que fai así que esas ríes unha ruta é arrima e a comida das vacas de noite a forra xe mande obra non porque así arrimas con a máquina así que saca per traballo do lombo pero é outra forma de traballar comen máis as vacas por ejemplo cando saben que ven un robot saben que lle van arrimar la comida que van ter comida nova venen comer o mellor amigo da vaca ahora mismo é ese robot que arrima a comida casi casi vou te fazer preguntas trascendentais mandaron por aquí unha pregunta a ver se atoco churrasco de porco ou de ternera estar gustando más de porco pero llevo una temporada desde que empecé en el gimnasio de ternera no forro también un boleto gimnasio estaré siempre fin de porco rosco de porco que tal llevas eso de vegetarismo bueno de ser vegetariano vegano cosas destas eso bien siempre vegano o sea vegano a ver vegano es un extremo para el vegetariano es normal a mí por ejemplo muchas veces que como carne me gusta como sabe a carne a ver yo a mayor parte yo carne casi que no como ningún yo a mayor parte que como es verduras arroz ya sabes como yo que eso que eso es carne carne o mínimo es pescado que nunca me gustó yo como digo podría ser casi casi vegetariano si no fuera como yo debía ficar cencando carne es que mucha gente preguntó como se llevaba eso de que hay gente que es vegetariana y vegana que no por ejemplo yo mientras que estudié fui a matadera ibas a cursillos y tal ibas a matadera pero a matadera morre pero un animal morrer yo no ningún cheiro cae ali ni nada yo que eso es mi mamá no es que se sacan las ganas de comer carne que es que a menos sea un animal que crías nos criamos una casa yo soy incapaz de matar ningún porco ni nada yo no mi vida fue matar o porco ni nada fue este ano porque nunca do otro pero seguro que no estaba salí cando mataron cando mataron si cando abriron no oh pues estás na primera parte que te iba a preguntar también claro que vos preguntas que llefago a xente que traixen de momento hasta aquí son xente que está casi toda pechada en pisos si claro que tal 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 que pudo preguntar en verdad un eu que sei que vas a fazer que vas a fazer cando saías da casa porque saís todos os días a ginásio también se sabe teño una casa así que non hay problema eu por mí non tiño problema ningún único te iba a decir andar no coche para sabes que tu un problema de tráfico aquí a benemédita non se porta ben con el curmán si eu disse a ver tenho 22 anos e eles dixeron no até 17 non podes conozir joder ponen moitos finais de 50 no rural non te das de conta e ponen ese susto mil as señales e dix joder señal de que era é un pouco máis adianto e dix ostras pois non era visto non é que isto está sendo unha conversación moi de Santa Coma Adrián estudiar en Carvalho tamén me levou por malos sitios e ia te preguntar porque estes días fixo se viral un vídeo de aí dunhas explotacións nos hallas que cartaron pasa de aquí de feita socia na cuma das novillas na cuadra que traballo eu seus pais son socios no centro de recría donde teñen as novillas que tal esas iniciativas para impulsar o visibilizar o rural ti farías tamén algo así faría foi uma pena non avisarse non tamén traga nos na cuadra non sabíamos nada si calcara cosa que pollo rural te ben ti coñétela ti coñétela esa rapaza a ver si non conozco tal vine pero non hai confianza de seu pai se divide en silare todo eso si que conhece pero non cocas veces se viene un detalle dirás que se quere promocionar un rural galego escolle unha canción galego pero dí yo mi entero directo vai te saber ti churras 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 pero que jallo parabéns pola iniciativa que bueno está super ben que saian iniciativas destas joder e máis no que se ve no vídeo era xente moi nova si un defeito era Iván o que é meu vecinho conoces Iván si que conoces que é de tarroada Iván o rapaz Iván si o segundo que saliu no vídeo pues si salieron os filhos eles nos conoces pero o nombre son do Rubio do Ravel ese si que sabes que é pues os netos salieron no vídeo algo tamén que muita xente está perdendo que se está perdendo porque bueno a xente comeza a vivir en pisos apartamentos e tudo o bonito de vivir tamén no rural é que ti non te chamas Adrián aló ti eres o fillo da casa do Castinheiro si mas do Carpinteiro neto do Carpinteiro é fillo do Castinheiro neto do Carpinteiro es decir que esos nomes da casa son cousas que eu creo que non se deben perder nunca que escuitámoslo en películas como o Señor dos Anéis o flipamos muitísimo e nós nas nosas casas temos tamén apodos así si sempre de toda a vida eso está guai porque te vas ponendo aí o apelido longo son fillo da casa de neto de totalmente filloas sobre ellas pregunta obligada filloas que has fago eu hostia é verdad que este este homem que me falla filloas a mí é verdad é verdad hostia pois para a próxima que pagamos en directo facendo filloas na pedra é no que moita xente non sabe que facer filloas na pedra non 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 eles fanos nun afío lleira que é redonda de ferro vai aquí a coro a roba vai a arrimar a comida e vai só pois a corda non vean pero estás movendo non non vean vai por a giro de ferro si si hostia que guai tí son uns carrecoches veron llei un bico un día eu non sei que eu non fono eu xente eu outro día unha pared do paixal e che hollo que me che ah bueno que non che comentai a ti valo saber ora en directo tamén que farei coa xente de Tuma e coñéxenos tamén que son dos rapazes de Santa Comba a Johnny máis outro rapaz non o conoz a Johnny si outro rapaz non creo que non van a salir así moi dunha miña época de salir pero non chego a tanto que bueno están facendo eso deseños de camisolas para visibilizar o rural e chamase Tuma Clothes que é unha marca de roupa van a fazer un sorteo bueno están facendo un sorteo a partir deste directo xa que este directo facíamos sobre o mundo rural e a gandería pois despois deste directo vos veas historias un sorteo para que a xente participe en el para unha camisola visibilizar o rural que é a súa iniciativa e visibilizar a lingua tamén si non sei cando nos veremos non sei ti dirás eu votar unha sem pero ti non podes sin carné pero te diga que cando nos veremos para ver cando remata isto a justo a justo que saco carné a ver se non hago nas autos peles estou máis teño que esperar o trono sin carné mire ven por aquí que sortean unha ou varias e iso non sei non sei pero que sortean unha ou varias camisolas non teño que mirar agora a publicación e e nada non sei que non sei este é casi unha video chamada familiar de que tal todo que tal por a casa que tal tía Inés sabe pregunto algo máis pregunto o que queres que pregunto así tamén é que claro eu a ti xa te conheço de toda a vida é pregunto xe como non sei que xe ver do coche de Enrique tal que xe viu de fin do sol bueno vou te preguntar cal cal é a situación da festa en Santa Coma porque ata onde teño chegado ata onde me chegou a min Santa Coma está morrendo a festa de Santa Coma cando eu salí xa tava é? cando eu salí xa tava morto como aquen dí home eu salí tarde pero xa non había pero muita xente xa non había cando eu que pasou? non sei porque a xente non sei Santa Coma vais ir a Carvalho por exemplo Coruña que está moito moito coruña a casi non sei canto deve ser cento e pico kilómetros eu fungo hasta Cangas imagínate por isso non sei a ver se porque bueno conhezo moita xente que ainda vive vive en Santa Coma se xa vivir do ocio ou de outra cousa pois por o menos que Santa Coma mellorará a situación non Santa Coma viveu moito tempo de bares 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 isso nunca isso nunca vai a ningún lado por isso agora se non for pola ganadería e agricultura é ferrocar que está por ali máis ou algún mais Santa Coma agora miro por aí como a baño como a xente non é que eu teño libra eu teño outra libra e salía cuidado que já sacamos as son de Santa Coma e as teñen minas pero que que dá moita mágoa que a xente que a mí porque me sacaron de Santa Coma cando era cativo xa é un marche como os pais para Santiago porque non entraba xa pero a xente que está desaí non hai necesidade ninguna de votar é xa que vos ponhan as cousas fáciles porque senón non queda nincan aí é que saber se quer datos de ganadería é ver Santa Coma entre Santa Coma e Mazaricos Santa Coma e Mazaricos creo que son a segunda e a terceira comarca que teñen máis vacas entre os dous teñen casi 40 algo mil 50 mil vacas entre Santa Coma e Mazaricos teñen máis que xente xente xe queñen a Santa Coma xe 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 Esa es otra cosa curiosa que ahora la gente no va a mover por el resto de Europa para que veáis cómo se trabaja en otros países. Sí, por Erasmus+, un programa que tenemos de la colegio de estudiar en Fonteboa. ¿Recomiendas estudiar en Fonteboa? Pregunta en medio. Sí, yo sé que sí. Fueron cuatro años que mi madre quería quería. ¿De mucho estudio, de concentración, de...? Sí, de café, arboleda, carballo, de luxa, sí, sí. Todas horas de estudio, amazo. No, pero sí que os recomiendo. A ver, aprender aprendes. Si queres aprendes, moitísimo. Podía aprender mucho más do que aprendí, pero como a mí solo me gustaban as vacas, con solo el tema de vacas, pero el tema de veterinario, de hecho, es un ciclo que se sacas biología o física, te has buenas notas, puedes hacer carrera de veterinario. Ahora podría estar haciendo ingeniería agrónoma. Es un ciclo puente, como que es un superior. Sí, sí, sí que os recomiendo. Aparte de que teñen convenio con muchas empresas, no solo de vacas. Tema ferrocarr, todo tipo de empresas relacionadas con el mundo rural. Pues vimos, cuando empecé a hablar contigo, era de día e xa era de noite, Adrián. Sí. Aquí no te vi nada, que mandarme fotos de meus pais, granizaban ahí y ya que metía medo. Hostiado. Sí, tronar, sí. Estaba ya dando ahí calción a vaca e mi madriña. Cerré el portal, mas el que me quedaron pa dentro. Estaba con brazos levantados, faciando parar rayos. Pues, pues, muchas gracias por, bueno, por prestarte, por falar, emiternos, no, no teu traballo, conocer os teus animais, e iso, por mostrarnos o que traballar ahí en una granja, e sobre todo a visión da xente nova no rural. Sí, a visión, xa sabes, siempre vais ser positiva. Y también agradecer a toda la xente que nos estivo seguindo, porque fue muchísima xente a que nos estivo seguindo. Estaba atente, que hicieron muchas preguntas de interés. E nada, e iso, un millón, Adrián. A ver si nos vemos pronto, canto antes. Pa a festa, pa a festa. Si invitas pa a festa, o vos? A primera e da festa da Íl, eh? Buah, pero este ano, no sé. Este ano creo que tampoco vai haber. E como pagando estas festas en mí. Xa, fixamos? O no? É bueno, é verdad. Mira que familia teño, non esperan por mí, pero bueno. É pa aquí. É o iría, hombre, é o iría encantado. Eu tamén, ti xa sabes, a comer eu non teño problema. Xa sabes, eh? Se quedes un día, facemos un reto de comida en directo. Poner o móvil os dús comendo. Pois, pues, Adri, temos que ir indo, porque se vai cortar xeo directo. E iso, un millón. Vuelvo a repetir o dos sorteo de Tuma, que despois deste directo subiréi a publicación onde todo o mundo pode participar para conseguir as camifadas de Tuma. E nada, Adri, moitas, moitísimas grazas por deixarnos entrar na cuadra e falar contigo. Ai, xa, grazas, ti. Que vaya tú, que vean. Que mate pronto o coronavírus. Vinha. Xau, xau, Carlos. Un saúdo a casa. E nada, xa, xa, xa. Muy bien. Vinha, apertas.